El señor Alberto Fujimori no procede. Lo que sí es importante es saber que podrían existir de confirmarse que el señor Alberto Fujimori tiene una enfermedad terminal, la posibilidad de que termine sus días en su casa con sus familiares y no en un centro penitenciario. Pero el indulto no procede. Y el único camino para que esta persona que ha sido condenada por delitos de lesa humanidad pueda terminar sus días en el caso de tener una enfermedad terminal, en el caso que así lo digan los médicos que lo están atendiendo, no es el indulto. Por lo tanto, hay que separar muy claramente el indulto de otras posibilidades que se le pueden dar a un enfermo que tiene una gravedad reconocida por los médicos y que está en una situación terminal. ¿Arresto domiciliario? Podría ser. Ya yo le dejo a la Defensoría que dé los detalles porque este no es mi campo, pero sí el hacer la distinción. Que no nos entretengan con Cristos del Corcovado u otros cuando se están discutiendo estos temas importantes. Muchas gracias. Lo dejo al Defensor porque tengo otras cosas que hacer, pero no te abandono, Eduardo. Sigue adelante. Muy bien, gracias por el compromiso. Bien, era entonces el Defensor del Pueblo.